Me canse ya de la vida Quiero decirle que la quiero mucho como nadie en este mundo Y su respuesta rabiosa que ya no le importa no moleste ni que le hable Si es porque ando tomando es por tu culpa sentirme despreciado Ese será mi destino pues te lo juro por mi vida y por mis padres Porque cuando a ti te vi te llamé pues bien lo sabes Platicamos un ratito de algo que no es explicable Pero lo dice esta letra que jamás será olvidable He sido un hombre sincero para que así mal me pagues Comprende que por ti sufro lo más desagradable Es porque te llevo en mi mente y nunca podré olvidarte Me abandonaste por orgullosa y que mi Dios nos ampare ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No creo tenga la culpa de haberte encontrado y de así enamorarme Espere que hablaré en el tiempo Ansioso alegre como pez en los raudales Ahora que he sabido todo Me siento triste de este golpe insoportable Y mi pobre corazón es una luz ya casi para apagarse Está bien hoy me rechaza ya me voy de estos lugares Pero aquí se quedará mi canción para recordarme Voce de otros cantores que el arpa lloré al tocarles A ti nunca te ofendí Ni tampoco te hice mal Para que no ande diciendo Que contigo fui un cobarde Hasta luego mujercita Y que mi Dios nos ampare